Hola a todos, soy Javier Tourón, como muchos ya me conocéis, y estoy aquí infiltrándome en vuestra nueva jornada con una cierta emoción, por dos razones. Uno, porque recuerdo con mucha ilusión el premio que me fue concedido a toda mi trayectoria docente en la décimo séptima edición, premio a la trayectoria docente, y la otra cuestión, que es la que me trae a estar aquí, aunque sea de una manera virtual y no presencial, como me hubiera gustado con vosotros, es presentaros este nuevo pequeño libro que he escrito y en el que trato de hacer un compendio de lo que he venido estudiando e investigando en todos estos últimos años, que ya han sido hechos las cuentas y son más de 30, dedicado al estudio de la alta capacidad y el talento. Este libro tiene un título que puede no parecer muy académico, navegando hacia el talento, y un subtítulo, que es una frase que yo he utilizado desde siempre, porque el talento que no se cultiva se pierde. Este título encierra en sí mismo bastantes cosas. Primero, el talento es un resultado, es un punto de llegada, y la navegación es perfectamente posible establecer un paralelo entre ella y la educación o la vida. Partimos de un serrado, podríamos decir, y vamos hacia unos fines que cada uno tiene que descubrir en su vida. En fin, es un título que, además, para mí tiene muchas evocaciones, porque soy un gran aficionado a la mar, navego desde que era un niño, y de hecho, este libro se terminó de corregir y se terminó el último capítulo a bordo de un barco. El título también, por ahí, tiene bastante sentido. Bueno, ¿qué he pretendido hacer? Yo creo que esta va a ser la última contribución, por lo menos en forma de libro, sobre todo para que no me echen de casa, porque ya estoy jubilado, como sabéis. Pero, no, bueno, más aparte, yo he tratado de resumir aquí, en cuatro grandes partes, lo que creo que puedo aportar y que os voy a contar ahora muy brevísimamente, agradeciendo, por supuesto, la invitación que se me ha hecho para esta presentación. El libro tiene una extensión amplia, amplia, son 664 páginas, y se divide en cuatro partes, cuatro partes que yo creo que tienen bastante lógica y una secuenciación muy razonable entre ellas. Primero, abordo la conceptualización y trato de explicar qué significa ser una persona con alta capacidad, por qué hay que utilizar mejor el término capacidad o capacidades en plural y no otros. No voy a entrar en detalles porque me he prometido que esto sería una cuestión de pocos minutos. Pero, en fin, lo que hago es siempre apoyarme, naturalmente, en mi reflexión personal, pero también en los estudios que han hecho personas muy destacadas en el campo, desde el punto de vista internacional y que son de la máxima reputación. Por ello, hoy en día, el paradigma que se utiliza para referirse a la alta capacidad está vinculado necesariamente con el desarrollo del talento. Por lo tanto, abordo el estudio de por qué esto es así, cuáles son los principales modelos, como el modelo de Renzulli, el modelo de Gagné, de Onsevsky, Kubilius y sus colaboradores, Subotnik y Worrell, como sabéis, y otros más que tienen que ver con esto. También me refiero a cuál ha sido la evolución en el estudio de la alta capacidad a lo largo del tiempo para, finalmente, tratar de hacer una síntesis personal en la que espero haber acertado y que yo mismo la he hecho para mí también, es decir, qué podemos aprender de los diferentes modelos que están, como digo, vinculados con el desarrollo del talento. Esto significa, claro, que de aquí se derivarán unos modos, unos procedimientos, una instrumentación que tendrá que ver con la segunda parte del libro, que es dedicada toda ella a la identificación. Identificación, detección, evaluación, instrumentos para padres, para profesores, para psicólogos, orientadores escolares y también para los propios alumnos. Hago una reflexión, me parece que puede ser útil sobre la problemática de la identificación en España, que es un auténtico drama, porque por mucho que digan las leyes, las leyes se incumplen de manera sistemática, no entraré en esto. Y después, si ya hemos tratado de decir quiénes son, cómo son, cuáles son los mitos que planean sobre ellos y las realidades como contraparte de esos mitos, cómo podemos identificarlos, detectarlos, evaluarlos, evaluar sus necesidades, su potencial, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, etcétera, siempre de un modo bastante flexible, porque ahí analizo también algunos modelos de identificación muy relevantes. Es decir, que siempre todo lo que digo tiene un cierto fundamento, uno puede estar más alineado con un enfoque que otro, pero todo ello, todo lo que digo está fundamentado en la investigación. Naturalmente, la investigación siempre tiene un cierto carácter de provisionalidad, la investigación avanza, las teorías evolucionan, se modifican, etcétera. Pero lo que quiero decir es que esto no es un libro de ocurrencias ni de opiniones poco fundadas, que es lo que a veces nos encontramos en la literatura y que hace tanto daño a nuestro campo. Bien, por tanto, parte 1, conceptualización, parte 2, identificación, parte 3. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las grandes estrategias de intervención con los alumnos de alta capacidad? O con altas capacidades. Pues ahí hablo del agrupamiento, hablo del enriquecimiento y de la aceleración. Estos son asuntos que han sido extensísimamente tratados en la literatura. Ahora los explico, las cosas fundamentales, claro, porque esto no es una enciclopedia, es un libro. Pero ahora diré algo sobre esto. Y luego abordo un poco qué han dicho las principales investigaciones sobre estas estrategias. Pero estas estrategias, de algún modo, corren el riesgo de ser un poco, vamos a decir, extraescolares. Por eso yo he decidido que aquí no se podía acabar el libro y que hacía falta una parte más, que es la parte 4. Esto es lo que Rensulli, que es el autor del prefacio, dice que el autor, refiriéndose a mí, al cual es un elogio, claro, dice, va más allá de lo básico. Yo creo que más allá de lo básico es abordar un nuevo paradigma, un nuevo modelo, un nuevo entre comillas, porque hay muy pocas cosas nuevas. Las raíces de todas las cosas que ahora damos como nuevas, como grandes innovaciones, tienen más de un siglo. Pero en cualquier caso, un nuevo modelo. Y como dicen los ingleses, y digo ahí en el libro, no hablemos de education of the gifted, hablemos de gifted education for all, es decir, cómo podríamos nosotros convertir las escuelas en centros, en ámbitos de desarrollo del talento, donde cada persona pueda desarrollar óptimamente su potencial. Esto pasa naturalmente por el aprendizaje personalizado, pasa por el uso de estrategias que hagan al alumno lo que es protagonista de su aprendizaje, que muden el rol y el papel del profesor de sabio en el escenario, como se dice cuando se habla del flip classroom, en vez de ser sabio en el escenario, un guía al lado del alumno, esto que en inglés suena así muy bonito, el profesor ya no tiene que ser the sage on the stage, sino the guide on the side. Bueno, pues este es el contenido del libro, 664 páginas, pero es un libro que lo he escrito para que pueda ser leído por cualquiera que tenga interés en esta temática. He tomado algunas decisiones que he ponderado bastante, espero no haberme equivocado, de tal manera que el libro tiene varios niveles de lectura. Se puede leer el texto tal cual está, que va acompañado de un buen número de cuadros, de figuras, más de 75 figuras hay, tablas aclaratorias de la narrativa del texto, pero sobre todo lo que hay son 435 notas que en lugar de ponerlas al pie en la versión en papel, van al final de cada parte. Esas notas permiten diversos niveles de profundización, es decir, que si uno es un estudiante que quiere ir a fondo, o un padre que quiere saber más, o un profesor que realmente se quiere formar, o un estudiante de máster o de doctorado que quiere ver cuál es la investigación relevante con esto, en relación con lo que aquí se trata, pues podría ir a esas notas y ahí tiene, ha sido mi criterio, que se puede compartir o no, y ahí tiene, creo yo, un buen número de investigaciones muy relevantes. No siempre son las últimas, porque no he pretendido hacer un up to date de la literatura al respecto, pues no es el caso, sino que lo que he pretendido es hacer una síntesis conceptual de un ámbito que me parece que merece toda la atención por respeto a las personas y por un compromiso serio con la mejora de la escuela y con el desarrollo social de nuestro país o de otros. En fin, os invito a leerlo y os invito a disfrutarlo y al mismo tiempo a reflexionar sobre lo que yo ahí planteo. Mi intención es que sirva de ayuda a muchas personas, lo he hecho con mucho cariño y creo que es la mejor contribución que podía hacer después de estas décadas estudiando este asunto. Muchas gracias por vuestra atención.